Chicos, bienvenidos a la Eurocopa 2028 con la selección española Bueno, dije que el anterior episodio podría haber sido el final de la Serie de Madrid Pero bueno, es que no va a ser el final de la Serie de Madrid Básicamente porque la Serie de Regens todavía le queda La Real Unión Espectral acaba de empezar No van a acabar todavía las series, es muy pronto para que termine la Serie de Madrid Seguiremos una octava temporada y empezaremos el próximo día, que si no me equivoco es el viernes Ahí empezará la octava temporada de motocarrera del Real Madrid Pero antes, vamos a ver esta Eurocopa 2028 con la selección española Que bueno, oye, podemos competirla, podemos competirla y que sabes incluso ganarla Vamos a ver que tal, yo creo que tiene buena pinta Yo creo sinceramente que tiene buena pinta esta competición que vamos a disputar Aquí están los jugadores internacionales que son Rivera con la selección española, Mbappé, Camavinga, Roques con Francia Hendrix con Bélgica, De Ligt con Países Bajos Y Rodrigo Bastos con Portugal Veo pocos jugadores, la verdad Veo pocos jugadores, pero vamos, entiendo que Holland No se ha clasificado a Noruega, tampoco está a Italia Courtois no ha ido con Bélgica Oye, que convocatoria más rara, ¿no? Es una convocatoria un poquito rara Bueno, vamos a ver los grupos Ahora cuando empiece la competición vamos a mirar de todas formas Pero qué cosa, ¿no está a Italia? Bélgica sí está porque se va Hendrix, pero no va Courtois Y no está a Italia No está a Italia Y Noruega, pues Noruega tampoco Bueno, los grupos ¿Quién se va a clasificar en esta Eurocopa? Bueno, el nuestro está en Irlanda, en Norte de Ucrania y en República de Irlanda Vamos, si no nos metemos como primeros No sé, esto ha pedido selección En el grupo tenemos a República Checa, Bélgica, Austria y Rumanía Supongo que se va a clasificar Bélgica Y la verdad que en nuestras jornadas son de flojas No sé qué se va a meter de las otras Austria quizá No sé En el grupo está Francia e Inglaterra, Rusia y Hungría Pues Francia e Inglaterra deberían clasificar Como primera Francia, diría yo Y en el D, Alemania Países Bajos, Portugal y Dinamarca Supongo que Alemania Y quizá Portugal, ¿no? Quizá Portugal Bueno, esas son mis predicciones para esta fase de grupos de la Eurocopa que comienza ya Nosotros empezamos el día 19 Y debutamos contra Ucrania Muy bien, ahora para la competición ya empezada Vale, no está Jola porque no está Noruega Vinicius, Valverde, Asaf, Militao No son europeos Varela no está Italia Y Courtois es el que sorprende porque Joder ¿Qué hace Courtois que no está con Bélgica? Y después de por aquí tampoco podía entrar ninguno más, ¿no? Nada, aquí quién va a entrar Álvarez creo que es español Pero no me lo he llevado Y de los internacionales De los internacionales, digo De los cedidos Supongo que habrá algunos que estén Lo que pasa es que esos no me aparecen en el mensaje Pero Camila Andrea a lo mejor ha ido con Francia Tesier a lo mejor ha ido con Francia Muy probable que haya ido con Francia Moreira Probablemente ha ido con Portugal Mansilla no sé si me lo he llevado yo a la selección española Creo que también Bueno Vamos a ir viendo, chicos Esta Eurocopa que comienza ya En cuanto a la selección española Pues básicamente es el bloque que teníamos, ¿no? Una y Simón es verdad que Que no me convence 100% Pero bueno, va a ser el titular Porque es mejor que Ramiro Y ya está Después tenemos a Rivera como lateral derecho Rodri Laporte y Marco Curella en defensa Llorente, Pedri y Marco Asensio Arriba, Jarzaval, Ferran y Ansu Fati Yo creo que es una buena selección Yo creo que podemos ganar Yo creo que podemos ganar, la verdad Vamos a comenzar contra Ucrania Vamos a hacer, como ya sabéis, todos los partidos de simulación visual Pues Porque es que son tres partidos Es que si empezamos aquí con la simulación rápida y las tonterías Nos echan Así que nada, contra Ucrania en el primer partido La Ucrania De Andri Lunin Vamos a... Vamos al lío España-Ucrania Primer partido de esta fase de grupos De la Eurocopa 2028 Gol de Ucrania Gol de Sigankov Vaya partidito Sinceramente no sé muy bien a qué jugamos Ucrania ha tirado una vez Pero es que no... No sé No llegamos, tío No llegamos No generamos ocasiones Venga, vamos Ahí ese balón para Pedri 1-1 Venga ¡Vamos! Ahí está esa jugada del balón de Garzabal para Ferran 2-1 Remontamos a Ucrania No ha sido una exhibición Pero hemos remontado Y nos hemos llevado dos o tres puntos Con eso me conformo Que Ucrania no se ha tirado una vez Hay que decir también eso 2-1 Nos llevamos la victoria Los primeros tres puntos en esta fase de clasificación En fase de clasificación Bueno, en la fase de grupos De la Eurocopa ya Irlanda del Norte Y la República de Irlanda Han empatado entre ellas Bien Bien Que los rivales Que dan puntos Es positivo Con una victoria contra Irlanda Prácticamente estamos clasificados Así que Vamos a por ella Chicos, segundo partido Vamos a ver de cansancio cómo vamos De momento aguantan bien Yo creo que lo vamos a aguantar Con estos Que son los mejores Y ya para el tercer partido Probablemente lleguemos ya clasificados Ahí hacemos rotaciones Y descansan para Las eliminatorias Segundo partido Irlanda España Esta es buena Claro que sí Está Asensio con Miquel Y alzaba el 0-1 Prácticamente nada más empezar Venga Que bien lo ha hecho ahí Ferran Torres Ese es el balón para Marco Asensio 0-2 Uy Que ha hecho el portero No sé que ha hecho el portero Entre el portero y la defensa Ahí se han liado Parecía que Ganaba el balón Seguro Y se lo han regalado Asensio Bueno Bastante mejor Ucrania que Irlanda Eh Como tenía que ser Ucrania es mejor selección Con este 0-3 al descanso La verdad que estamos Muy muy cómodos Que bien Que golazo tío Que buena jugada El centro de Rivera Y el que ha rematado Es Cucurella Los laterales Llegando al ataque Y generando el cuarto Pero el partido chicos Ganamos y goleamos A Irlanda La segunda jornada Y Estamos ya clasificados Yo creo que seguro Pero habrá que ver Si primeros No Primeros todavía no Porque ha ganado Irlanda El norte a Ucrania Madre mía Que defección ante Ucrania ¿No? Realmente decepcionante Ucrania Bueno estamos ya clasificados Queda por ver Quien es primero En este grupo Si nosotros O Irlanda del norte Voy a Voy a rotar Voy a rotar A pesar de Estar ya clasificados Voy a rotar Vamos a rotar El equipo chicos Eh Va a jugar Eric García Eh Cuidado Gran jugador Eric García Gran jugador Gran jugador eh Nivel Nivel Primera división Seguro Seguro que si Bueno ya me estáis viendo Voy a cambiar a todos Voy a cambiar absolutamente todos Ojo que va a jugar Mansilla Ojo que va a jugar Mansilla Va a jugar Ferninho Efraín Que lo tuvimos en En el equipo Y Bueno Pau Torres También lo tuvimos en el equipo De hecho Pau Torres Es medio centro defensivo Porque nosotros lo cambiamos de posición Y Y acabó como medio centro defensivo Vamos a perder Sí Iba para Robert Sánchez Pero bueno Da igual Vamos a dejar a Alex Ramiro Y nada Pues España Y Randa del norte chicos Es el último partido De la fase de grupos ¿Qué nos vale? Pues nos vale un empate Nos vale un empate Y por lo mucho que yo haya sacado los suplentes Es Irlanda del norte Deberíamos ganar Deberíamos golear Madre mía Que jugada ha hecho Fernando Mansilla Que le ha tirado fuera Pero hacer al descanso Hemos tenido varias llegadas Pero No estamos terminando ahí la jugada No lo sé tío Abrein Dani Olmos Han quedado ahí En un par de situaciones De 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 Nada La gracia Va a hacer la gracia Irlanda del norte Va a hacer la gracia Irlanda del norte Que lo ha hecho Uy Donnie Olmos Que ha tirado fuera Otra vez Ha tirado fuera Ha sido fuera de juego Pero vamos Lo ha tirado fuera igual Uy Fermiño Por favor Mete una Que buena Ha sacado el portero Ahora tío Esto es una broma Esto es una broma Vamos a perder Estoy flipando Estoy flipando Vaya pase Ferniño Vaya pase Vamos a perder Estoy flipando Hacía tiempo que no veía un partido así Hacía tiempo que no veía un partido así Es de coña Es de coña Que hayamos perdido Contra Irlanda del norte No hemos perdido Por ir con suplentes Hemos perdido Porque el portero Ha tenido partido De su vida Bueno si si Y por ir con suplentes Que Ferniño no ha metido una Que Daniel Olmos No ha metido una Que Brahim no ha metido una Que Fernando Mancilla No ha metido una Si ha sido por ir con suplentes Segundo de grupo Es ridículo Es ridículo Es ridículo Es ridículo Es ridículo Es ridículo Vaya tela Vaya tela Pasamos segundos de grupo Ah que no ha terminado esto No ha terminado esto Vamos a avanzar un día Y ahí ya si ha terminado esto Portugal Portugal que ha pasado líder del grupo D A ver En el lado pasado República Checa líder Bélgica en segunda posición Aquí ha pasado Inglaterra y Francia en el B En el nuevo estado pasado Irlanda en el norte líder Sin sentido Y nosotros segundos Y en el último pasado Portugal en primer lugar Países Bajos en el segundo Y Alemania eliminada Ah vale Tiene sentido Si Tiene sentido que Alemania sea eliminada Vale Ok Pues a ver Portugal o Países Bajos Hombre habría preferido a Países Bajos Sinceramente Habría preferido a Países Bajos Nos tocará enfrentarnos a Portugal chicos Eh Puff No va a ser fácil eh Aquí todos los que han vuelto de excesión Mira Sabéis que si entras aquí Mira si entras aquí Vale Justo el día 30 de junio Se actualizan los valores de los jugadores Entonces Tú entras aquí Y puedes ver Y dices Oye este jugador Ha vuelto de excesión Y ha subido Ha bajado O sea que todo igual Por ejemplo Tessier parece que ha subido un 10% Parece ser que ha subido un 10% Pero si nos vamos por ejemplo Yo que sé Vamos a Camila André Pues también ha subido un 10% Y Moreira Pues ha subido un 13% Eh Y Vinicius Ah pues ha perdido un 3% Pero no sé si lo ha perdido este último día También aquí aparecen los jugadores Los mismos jugadores que tenéis en vuestra prendida Aparecen Mira Mancilla ha perdido un 11% Por ejemplo ¿Veis? Aquí podéis comprobar siempre Al final de cada temporada Jugadores que han subido O bajado su potencial Cubo por ejemplo Claro También Lo suyo es que lo miréis el día 29 Y que lo comprobáis el día 30 Porque a lo mejor Este 3% que ha perdido Cubo Ya lo había perdido de antes ¿Sabes? Que no es el último día O Cuesta a lo mejor Ya lo había perdido de antes No lo sé Eh Pero bueno Es cuestión de ir mirando Cuesta probablemente lo ha perdido este último día Porque Cuesta no estaba subido Y ha perdido de repente un 18% Eso no lo ha perdido en una temporada Por arte de magia Igual que Ismael Bravo Este si estaba subido Ha perdido un 27% Pérdida de potencial Ahí lo veis Bueno es interesante ver Mira Aquí podemos ver Mira 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 otro que han perdido Bueno que ha subido No se va a retirar No se va a retirar Mendy ha perdido un 20% También es normal Porque con la lesión Perdió incluso un punto de media Bueno Básicamente que ahí podéis ver chicos Si no lo sabíais Todos los cambios en potenciales Y en el valor de mercado Básicamente de los jugadores Al final de la temporada Si hay cambio del 29 al 30 Quiere decir que su Bueno Quiere decir que su potencial ha variado De una temporada A esa siguiente que Que comienza Bueno No es momento de prestar atención A la plantilla De hecho Bueno Alguna salida habrá cerrada Supongo Pero La más relevante Es la de Casemiro Que se va retirado Bueno retirado no Se va del equipo Se retirará No le quedará No le quedará mucho Para retirarse Pero se va del equipo Porque acaba contrato Y bueno Alguno más que saldrá por ahí Que tendremos Apalabrado ya De la temporada anterior Pero que no es relevante En este Momento Esto Ahí está Entra ya Esto ahora no le vamos a prestar Mucha atención Ya tendremos el Directo Comenzando la nueva temporada Para ver todo esto Pero bueno Llevar a nuestra marca Al extranjero ¿Cuándo el club en Europa En un plazo de dos temporadas? Hemos ganado No sé cuántas Champions seguidas Yo creo que en Europa Nos tienen que conocer Al menos así de vista Les tenemos que sonar Bueno Chicos Estamos enfrentando a Portugal En cuartos y final Estamos a tres partidos El campeón de Europa Estamos a tres partidos Cuartos y final Y sin final No hay más Vamos al primero Es contra Portugal Aquí sin cambios Aquí sin cambios Y con gente que por favor Que tenga un poquito de precisión ¿Vale? Gente que tenga un poquito de precisión ¿Vale? Miquel Marco Ansu Ferran Un poquito de precisión En el disparo ¿Vale? Solo pido eso Nos enfrentamos a Portugal No es la Portugal del bicho Pero es Portugal No veo por ahí Quizá está convocado Pero como suplente o algo De hecho mira Podemos mirarlo Podemos mirarlo A los jugadores que estén convocados A ver Cabo Venga Cabo Venga estaba con Francia No sé si lo habíamos visto Sí, supongo que sí De los que han vuelto ahora Le Sierre está con Francia Mansilla De verdad Moreira con 80 contra Mediana no está con Portugal André lo entiendo Porque Francia tiene mucha competencia Pero Mediana con 80 contra Mediana no está Pues que se joda Portugal Vamos a ganar a Portugal Por no llevaros a Moreira Vamos ahora por el partido Chicos Portugal-España Hay que ganar Está buena Uy, lo ha sacado bastos Buena esta Miquel Miquel Vamos a ver Miquel al palo ¿Cómo? Pensaba que había pitado El final de la primera parte No, lesión de la por Hostia Pues vamos finos Porque Vale Vamos a tener que sacar A Pedro Porro Y meter a Rivera de central Vamos a Vamos a hacer esto Eh, pero tío El tiempo está Más que cumplido Desde hace un rato Yo Va por lo menos En el 4 de descuento Por lo menos Va en el 4 de descuento ¿Quieres pitar ya? Me ha lesionado Por no pitar el partido Cuando tenía que pitarlo Me parece increíble Bueno, no me he acordado Hasta Hasta que me he hecho Dos paradas De que Bastos Es el portero de Portugal Joder Que Bastos es nuestro portero Suplente Pero bueno Es nuestro portero Eh ¿Qué os cuento? ¿Qué os digo? Pues Pues que Bastos Está salvando a Portugal Igual Hemos tenido dos clarísimas Y las ha sacado las dos Hostias ¿Qué parada ha hecho? Y el rebote Y el marcan fuera de juego Oye, Bastos Para ya Vamos ¡Vamos! En el 70 Por fin marcamos Gol de Ferran Bastos Que tenía hasta hace un momento 9 de valoración Qué locura, tío Que es la primera vez Que tira Portugal, tío Dos oportunidades De gol de Portugal En 80 minutos De partido No sé si va a dar tiempo A esta última Si no vamos a ir A la prórroga Pero tío Queréis tocar hacia delante Queréis tocar hacia delante Que se acababa el partido 10 tiros 7 oportunidades de gol 2 oportunidades de Portugal Empate a 1 Bastos Está teniendo el día Está teniendo el día Nuestro amigo Bastos He hecho ya 3 cambios Si no me equivoco Me voy a dejar hacer Otro más Pero tampoco sé aquí El sacar Podemos meter a Ribera aquí Y sacar a Soriano De central Voy a hacer eso Porque Cucurella Está un poquito Demado Pues nada Vamos a jugar Vamos a jugar así Chicos Queda la prórroga Hemos merecido ganar En los 90 minutos No ha podido ser Por Bastos Y estos en cualquiera Te llegan Y te la puedes liar Venga La ha sacado otra vez Bastos en un mano a mano Con Ferran Si venga Si venga El gol que iba metiendo Aquí Joe Félix Descanso de la prórroga Hemos tenido una clarísima La ha sacado Bastos Joe Félix ha pegado Un tiro a 30 metros Y casi ha marcado un golazo 8 con 8 de valoración Bastos Si aguantamos 15 minutos Vamos a los penaltis Vamos Es que creo que podemos ganar esto Tío Hemos tenido una clarísima En la primera parte ¿Por qué no íbamos a tener otra ahora? ¡Tío bien! ¡Vamos! Ahí está Ferran Marcando ahora sí El 1-2 En el 112 Se acabó aquí Voy a entrar chicos Simplemente para que Veamos 6 con 3 Expected goals 6 con 3 2 con 2 de Portugal Que no sé de dónde sale Porque han tirado 3 tiros Pero 6 con 2 6 con 2 Bueno se va a acabar esto ya Segunda parte de la prueba Tiempo de descuento Nos vamos a llevar esto Contra Portugal ¿Qué partido ha tenido Bastos? Bastos Portugal ha caído Eliminada Pero no ha sido por ti Ha sido el mejor Ha sido el mejor portugués En la Eurocopa Bastos Yo no he visto la fase de grupo Pero vamos Ni falta que me hace En el momento de la verdad Las eliminatorias El mejor ha sido Bastos Con diferencia Se ha ganado su continuidad En el Real Madrid Eso ya lo veremos Pero ojo Ojo Vaya Eurocopa Ha hecho Bastos Vaya O por lo menos Vaya partido contra nosotros Ha hecho el bueno de Bastos Y entiendo que Tampoco ha hecho mal Eurocopa Porque Portugal ha sido líder De su grupo Y era el más difícil Aquí vemos los resultados De cuartos Que por cierto Yo no había hecho predicciones Pero vamos Uf Estoy viendo cositas aquí ¿No? Francia se ha ido Francia se ha ido Contra la República Checa Madre mía Pecho friado de Mbappé Y compañía Países Bajos Ha goleado Irlanda del Norte Cosa lógica No sé que tendría que haber pasado También en mi partido A fase de grupo Y Bélgica ha ganado Inglaterra Yo habría apostado por Inglaterra Yo habría apostado por Inglaterra Pues tenemos un República Checa Países Bajos por un lado Y un Bélgica España por otro Cuidado chicos La Bélgica de Hendricks La Bélgica de Hendricks Bueno Esto lo veremos ya en otro momento La Bélgica de Hendricks Mbappé está a la altura de la circunstancia Bueno Mbappé se la ha pegado Hay que decirlo todo Mbappé se la ha pegado Insua vendido ¿Cómo que Insua ha vendido? Para cláusula Voy a tener que salirme tío Me han tomado la cláusula de Insua No sé en qué situación estaba Insua Sí venga Sí venga Sí venga Sí venga Hasta luego ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no No, no, no A ver, a ver, a ver Que es que no me he puesto a leer mensajes tío Porque estaba pasando de todo esto Bueno El último guardado Autoguardado Será este Este Dime que es después del partido No me vayas a joder Es después del partido Es después del partido Pero aquí todavía no se ha ido Insua Aquí todavía no se ha ido Insua Tú tú, ¿qué dices? ¿Qué dices? Mucho ánimo para el Sevilla Club de fútbol, eh Mucho ánimo para el Sevilla Guardamos aquí Real Madrid Real Madrid Sí, estamos en Madrid Sí, estamos en Madrid No quiero fallos en los guardados Por favor Ya tuvimos una vez uno Insua no se va a ir Por la cláusula ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo se va a ir? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? Un tío que vale Que tiene de valor más de 40 millones Se va a ir por 22 y media Y encima al Sevilla Como no tenías con el Sevilla al Madrid Voy a dejarle yo Voy a hacerle yo favores al Sevilla Lo que nos faltaba aquí Voy a renovar Insua, evidentemente No sé No sé cuánto tiempo Tres años Cuatro años lo vamos a renovar Ya Ya veremos Insua Tiene 40 millones de valor En serio Ya veremos si le ponemos cláusula o no Yo creo que ni le vamos a poner cláusula Si le ponemos una cláusula de 120 millones Nadie va a pagar 120 millones por él 120 millones son prácticamente 100 millones más Porque tenía 22 y medio, creo Prácticamente 100 millones más, tío Y esto solo vamos a bajar a 80 A ver si cuela Si cuela, ¿no? No cuela A ver, otra vez ¿80? ¿Cuela? No cuela Dejemos los 90 Vale, renovado Chisco Insua Al que evidentemente No iba a dejar salir Por 20 millones Teniendo 41 y medio de valor Lo siento mucho Vale, esto no venía al caso Volvemos a la selección ¿Qué ha pasado con la Port? Ah, dos meses Muy bien Muy bien Codo fracturado La Port dos meses fuera A ver Opciones Yo es que creo que Eric García Ni siquiera lo contemplo como opción Yo creo que la opción Yo creo que la opción es Pedro Porro y Rivera de lateral Pedro Porro y Rivera de lateral Pedro Porro y Rivera de lateral Eso sí Esta es Esta es la opción Esta es la opción Pau Torres lo ponemos por aquí En el banquillo Esta es la opción Bien Solucionado entre comillas El problema de la Port Ojo, Rivera es muy bueno Rivera es muy bueno Y Pedro Porro Yo creo que también Ha hecho buenos partidos Y lo puede hacer muy bien de lateral Pero hombre Perdemos a la Port Que es el mejor defensa que hay Es la realidad Aun así Pues hay que seguir Oye, se ha lesionado ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que enfrentarnos Nosotros ahora A Bélgica Como hemos visto antes En semifinales Si ganamos nos metemos A la final Poco se habla Pues evidentemente Pues estos son los mejores Físicamente están a tope Vamos a lo que vamos Chicos Contra Bélgica Jugadores destacados Bueno, tiene por ahí A Yuri Tielemans Todavía no se ha retirado Tiene a Doku Tiene a Dineyer Van de Bor En la portería Pranks Pranks me quiere sonar A Riyan de Kevin De Bruyne Pranks Lo hemos buscado nosotros En algún momento Me quiere sonar a mí A Riyan de Kevin De Bruyne Y por supuesto Hendricks Por supuesto Hendricks Seguramente el mayor peligro De Bélgica Para esta eliminatoria Chicos Va a jugar como interior Además Hendricks bastante atrasado Partido contra Bélgica En semifinales De la Eurocopa ¡Qué bien Asensio! ¡Vámonos! Ahí está Ferran Torres Marcando el primero Oye, bonito duelo de dieces Entre Asensio y Hendricks Muy bonito El maestro y el aprendiz Que tuvimos en el Madrid ¡Qué bien Pedro Porro! ¡Joder! ¡Qué bien Pedro Porro! Marcóseo Oriente De esa segunda línea 0 a 2 Lo ha tenido Bélgica Justo antes El descanso Lo ha tenido Branks A pase de Hendricks De córner A ver si lo despejamos Vale 0 a 2 Mismos tiros Mismas oportunidades Yo creo que la mía Bastante más clara Es que la de Bélgica Yo creo que sí De momento estamos ganando 0 a 2 Yo creo que esto Nos lo vamos a llevar ¡Vamos! ¡Vamos Ferran! Parecía que ha llegado el defensa Pero no, no, no El que ha llegado es Ferran 0 a 3 en el 70 Chicos Nos vamos a la final ¡Hostias! Buen gol de Dimatta Pero vamos Que estamos ganando 1 a 3 No os vengáis arriba No, no, no Sí se van a venir arriba Vaya golazo Acaba de meter Hendricks En el 87 Sí se van a venir arriba Espérate Espérate que todavía Tenemos gracia aquí hoy Menos mal que no quedaba tiempo Porque ya me estaba viendo Yo aquí cositas Ya me estaba viendo Yo aquí venir cositas Bueno, Dimatta y Hendricks Han maquillado el resultado En los últimos 10 minutos Pero Habíamos Habíamos hecho un gran partido Hasta ese momento Y nos hemos llevado a la victoria Y al pasar a la final Joder, que estamos en la final De la Eurocopa Nos vamos a enfrentar a los Países Bajos Lo veía bastante claro Me habría sorprendido Que hubiese sido la República Checa Y ahí está Los Países Bajos Los Países Bajos ¿De quién? De Frenkie de Jong De Matthijs de League Ese quién es Ese es Berwain No sé si es Berwain Oadu Puede que sea Oadu Bueno chicos Final de la Eurocopa Final de la Eurocopa Contra los Países Bajos Ahí vemos el 11 Tiene cositas Países Bajos tiene cositas Pero Yo creo que como equipo Son bastante peores Que nosotros Sí, vaya Vamos a cambiar la dificultad Y por supuesto Siendo la final Lo vamos a ver completo Chicos No voy a cambiar Nada en mi 11 El de Países Bajos Es ese que veis ahí Es que no sé Es que tampoco vamos a nombrar mucho ¿No? Bislego en la portería Rens No sé quién es Botman No sé quién es Matáis el League Windal De Jong Van de Beek Gravenberg Este centro de campo Probablemente es lo mejor Que tiene esta selección Y arriba Poku Lang Y Mayron Boadu Son mejores que ellos Son mejores que ellos Ahora bien Podemos perder Claro Podemos perder Puede ocurrir que perdamos Pero son mejores Eso sí Después por el banquillo Tiene a Malen Tiene a Isataren Frimpong Surs Bueno Tiene alguna cosita por ahí Pero somos mejores que ellos Somos mejores que ellos Y hay que ganar Esta final de la Eurocopa Chicos Podríamos sumar Si yo no me estoy equivocando Otro título con España Cuidado esta Bien sacada ahí Una y Simón Si yo no me estoy equivocando Sería el segundo título Que sumamos con España Después del Mundial Yo no me estoy equivocando Estamos cerca de conseguirlo Pero somos mejores que Países Bajos No es un Brasil No es un No sé No es un Francia No es una Isla Terra No es incluso una Bélgica Que me ha metido en bastantes problemas Yo creo que Países Bajos Es de un segundo nivel Viene aquí Ferran Torres Vamos a intentarlo Viene Jugado muy rápido Jugado muy rápido Cuidado Sabá lo que llegaba Marcos Llorente No lo llega finalmente Disparo de Pedri Desde la larga distancia La atrapa Bislow Venga va Hay que intentarlo Viene Ferran Vale para mí Que tenemos Ferran Marcos Llorente Que bien se mueve Marcos el disparo Bislow a córner Bislow empieza a salvar Empieza a salvar El centro del córner Cuidado Cuidado Casi se mete solo Dentro de la portería Cuidado Cuidado Vale vale 25 minutos De llegadas nuestras De llegadas clarísimas Pero esto No va de llegadas Va de goles Igual no me ha marcado Juega Rivera Que está jugando de central Ha jugado de lateral derecho De lateral izquierdo De central Rivera se ha movido Por toda la defensa En esta Eurocopa Cuidado Esta jugada Esta jugada Es buena Ferran Al palo Seguimos Seguimos Vamos acumulando ocasiones Alguna va a entrar Espero que no pase Como contra Irlanda del norte Para los Países Bajos A ver esta jugada Ataque Bien tapado Y ojo que podemos contragolpear Ahora viene Ansufati Vamos a ver Ansufati Se frena Balón atrás De nuevo Ansufati Con Pedri Ese balón ¿Quién es el 5 tío? Joder el 5 es Marco Por ella tío Se me había olvidado Bueno ¿Dónde iba Rodri? ¿Dónde iba Rodri? Lo ha salvado Una y Simón Ha salvado una y Simón El mano a mano ¿Dónde iba Rodri? ¿Dónde iba Rodri? Que se ha salido hoy De posición por la cara Una oportunidad de Países Bajos Eso ha sido esta última Última jugada La primera parte Y con un Rodri Que ha ido por uvas Vale Hemos sido mejores Hemos tenido ocasiones Hemos tirado un palo Incluso Países Bajos He tenido una Que ha sido esta última Y ya Y ya Tenemos que ganar esto Asensio el recorte Quiere poner el pase Lo corta la defensa Que va a salir ahora Países Bajos Otra vez Rodri Que sale muchísimo de posición ¿Dónde va Rodri? Rodri tranquilo Cálmate Bien llegado ahí Cuidado Cuidado Bien llegado Pedro Borro Pero cuidado Se van quedando ahí Algunísimo Un peligroso Ahora que vamos ahora Con Miquel y Arzabal por derecha Se frena Balón para Marcos Llorentes Cucurella con asensión Disparo de Ansu Fati Estaba en frajo Pero lo había sacado Bislo Lo había vuelto a sacar El portero Neerlandés Minuto 60 de partido Empatamos a cero Buena recuperación de Rodri Viene ahora Ansu Fati Con campo para correr Vamos a ver a Ansu que hace Ansu que avanza Se va de Del lateral De Países Bajos El centro no es bueno Recupera ahora Asensu Balón para Pedri Pedri con Ansu Balón para Marcos Llorentes Dentro de Aéreo con Ferrari Balón para Miquel Hoy Arzabal Que estaba otra vez En fuera de juego ¿Qué nos pasa con la fuera de juego? ¿Qué pasa tío? Nos estamos Nos están haciendo alguna táctica De salirse rápido Para dejarnos en fuera de juego O qué Hablan varios ¿Qué es esto? Gravenberg Acaba de meter el gol de su vida Gravenberg Acaba de meter el gol de su vida ¿Qué es eso? Tío ¿Podemos ver posición de disparo? ¿Podemos ver posición de disparo? 0 con 4 Expecting goals Países Bajos Si es que Si es que se ha pegado Una fumada tremenda Tío Qué fumada de Gravenberg Bueno Suena final Esta es leyenda Puedo intentar empatar esto No sé si lo voy a conseguir No sé si lo voy a conseguir Esto es Esto es muy difícil Tío Esto es muy difícil Tío Cómo nos ha complicado Cómo nos ha complicado el juego Vale No era mala posición de disparo esa Mierda Tío Esto va a ser casi imposible Esto 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 está perdido Nos han robado la Eurocopa Nos van a robar la Eurocopa La final Nos van a robar la Eurocopa La final Vaya tela Que es ese tiro raso Así de fuerte Tío Nada 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 Manos arriba Manos arriba Quiero atraco Quiero atraco Quiero atraco Vaya bola metida Gravenberg Por la cara Tío Hemos ido a un tiro al palo Hemos llegado Nada Y ahora este tiro Y ahora este tiro Tío Ese super tiro Que sale Super potente Raso Esto está Esto está perdido No Y más ahora Que nos han metido un segundo gol Esto ya Esto ya a mí me parece Irremontable Pero bueno Voy a intentarlo Vamos a intentarlo A los minutos que quedan Pero es Es muy difícil Es muy difícil Tío Es muy difícil Y además Es que es muy poco tiempo También Tío No hay movimiento Por favor No hay movimiento Nadie se mete Venga Movimiento Por favor Movimiento Voy por un centro No tenemos grandes rematadores Pero ¿Cuál podía ganarla Ahí alguien? No la gana nadie Se nos va a dar el tiempo Están todos los jugadores Estáticos Mira tío Cómo me ha cortado ese pase Cómo me ha cortado ese pase Tío Si se quedaba absolutamente solo Claro Si ya no estoy ni defendiendo bien Ni dana tío Mira Esa te la he visto crack Esa te la he visto crack Pero con Rivera He dado el pase antes Que robo tío Que robo tío Y vamos a ganar Y vamos a ganar la Eurocopa tío Habíamos hecho una gran Eurocopa Hemos hecho una gran Eurocopa A pesar de esto Hemos hecho una gran Eurocopa tío Pero este gol no es suficiente Este gol no es suficiente chicos Que robo tío Que robo Robo a España eh Robo a España chicos Robo a España A la final tío Vaya tío Vaya tela tío Vaya gol ha metido Gravenberge por la cara tío Bis luego después Ha hecho varias paradas De mérito Hemos tirado con Ferran Un al palo El gol que me ha marcado Aquí la máquina No sé que es esa definición Que ha hecho tío Yo creo que era Yo creo que la podría haber Sacado Ferran Unai Simón Si no llega a hacer Ese tiro súper potente El raso Pero bueno Se acabó Hemos sido mejores Sí Hemos merecido ganar Sí Hemos ganado No O eso es lo que hay O eso es lo que hay Pero bueno Por lo menos Creo que tenemos Un equipo Muy competitivo Un equipo que es capaz De ganar Perfectamente Que si no ha ganado Ha sido por una cuestión De precisión De acierto Del portero rival Y ya está Y ya está chicos Se ha acabado La Eurocopa Seguiremos Con esta serie Con este modo carrera En el próximo Directo El próximo viernes No sé qué día es Próximo viernes Seguiremos con el modo carrera En Madrid Chicos Temporada Número 8 Ya veremos Si seguimos Con la selección Española Yo creo que sí Seguiremos Porque hemos hecho Una buena competición Y podríamos haber ganado Perfectamente Y si no Pues ya veremos En un futuro Chicos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado La temporada El episodio de hoy Con esta Eurocopa Y nos vemos Nos vemos en la próxima Adiós